hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno amigos en este vídeo vamos a hacer una pequeña reseña y unas pruebas con lo que son este set de broca que nuestros amigos nos mandaron es un set de brocas premium en medidas estándar, ahorita vamos a ver más de cerca, aparte de eso vamos a ver algunos consejos y tips para tomar en cuenta antes de empezar a trabajar con las brocas ok mucha gente pregunta en el canal que si como las afilo que si qué recomendaciones les doy para poder mantener el filo de las brocas independientemente si son de las más básicas o las más premium en este caso tenemos un set más premium pero vamos a ver un poquito las características que tiene este set y también vamos a ver algunas recomendaciones que yo tomo en cuenta antes de hacer cualquier perforación ya sea con el taladro de banco o con un taladro convencional así que comenzamos bueno amigos aquí estamos en la mesa de trabajo y les voy a mostrar lo que es el set de brocas es un set de 29 piezas es un set de brocas de calidad premium son para alta velocidad como podemos ver trae un pequeño vienen en un recipiente de plástico bastante rígido vamos a destapar y aquí tenemos todas las brocas van las medidas desde esta pequeña broca que tenemos aquí esta broca sería de un 16 hasta media pulgada ok vamos a pasar por todas las medidas estándar en este caso todas son medidas en pulgadas entonces una de las características principales que tiene este tipo de brocas como dije es el zanco este pequeño zanco que le podemos ver aquí esto nos ayuda a poderlo colocar en cualquier taladro que alcance a enfocar la cámara entonces es ahí está es importante que vean esto porque estos zanco nos van a ayudar y van a evitar que la broca se patine o se gire a la hora que estemos trabajando con ellas pueden notar que por ejemplo vienen desde a partir de la broca de 316 de pulgada que sería esta ya viene con el zanco ok las más pequeñas pues obviamente no no trae el zanco sería un poco difícil que lo tuvieran pero sin embargo todo el demás el set de brocas viene con el zanco todas vienen como les dije todas las medidas estándar está bastante completo el set entonces ahorita la vamos a ver más de cerca las brocas para decirles algunas características un poco más en específico de cada una de ellas pero quería que vieran un poco lo que es el recipiente trae un pequeño que trae un pequeño plástico que en este caso sirve como un sello hermético entonces eso es también para la humedad se queda bastante justo obviamente lo puedes colgar aunque creo que es bastante pesado para hacerlo colgando pero este tipo de brocas sinceramente yo lo veo bastante adecuado porque contamos con todas las brocas con todas las medidas específicamente para hacer por ejemplo machuelos y hacer roscas pues esto nos va a servir bastante porque tenemos todas las medidas entonces lo que vamos a hacer ahora les voy a mostrar una broca que tenemos aquí que es de la serie de urrea y una premium esta es una broca premium de la marca urrea esto ya las estuvo usando algunas algunas pruebas que dice ahorita vamos a volver a probar y les voy a mostrar otra que yo tengo que también es de media pero de calidad estándar bueno amigos aquí tenemos una serie de brocas con las que yo cuento son brocas normales se puede llamar estas que las son las más comunes las negras son las más básicas estas que en teoría tienen un recubrimiento pero en verdad no no tienen nada simplemente vienen pintadas entonces son de muy mala calidad está por lo menos estas las suelo utilizar un poquito más para para barnar algunos algunos metales muy blandos no las utilizo tantos estas que específicamente es una broca 5 octavos pero con una reducción a media y esta es la broca que les quería mostrar esta es una broca de calidad estándar pero yo no tiene nada extraordinario se supone que tenga un recubrimiento pero realmente es muy básico esta broca a mí me la han visto utilizar en bastantes proyectos y es una broca que creo que la filé alguna vez me parece o dos no tiene bastante bastante filo ya y ahora la vamos a comparar con la broca que tenemos de urrea que sería serían estas dos brocas voy a sacar un poquito más la cámara para que las vean de cerca bueno amigos una de las características que quiero mencionar de las brocas es que la parte que vemos nosotros negro es óxido negro así lo llamo urrea y lo que vemos esto dorado es nitro esto es para soportar altas temperaturas es una de las cualidades que tiene este tipo de brocas específicamente está como les dije podramos vamos a poder ver perdón algunas diferencias en cuanto a la broca esto ya se los mostré ahorita lo que es el zanco entonces aquí tenemos este pequeño detalle y acá vamos a ver lo que es lo que es el filo el filo de esta broca por lo menos tenemos un filo de 135 grados que sería esto bueno amigos aquí podemos ver las dos brocas y podemos notar una diferencia en este caso el filo viene vaya normal pero en este tenemos este pequeño saque o rebaje que tiene adicional la broca esto también nos ayuda a tener una mejor vea hacer un mejor mejor barreno a la hora de estar trabajando con ahí una perforación más adecuada entonces esto es una de las cosas que le quería mostrar porque todas las brocas desde la más pequeña hasta esta de media vienen exactamente igual con el mismo filo como dije en mi caso estas son dos brocas que suelo utilizar que bueno la broca de media que es la que más suele utilizar para algunos proyectos pero les quería mostrar un poquito de lo que es la calidad de las brocas y como les dije no solamente son este tipo de brocas bueno esta brocas en específico si nos vamos a unas brocas más pequeñas también van a poder observar el mismo afilado enfoque un poco la cámara vamos a ver el mismo filo en todas las brocas bueno amigos ya les mostré un poco más de cerca de lo que son las brocas ahora este set de brocas yo lo voy a estar probando y la idea es estarlo probando y después de un tiempo voy a hacer un vídeo especial hablando específicamente del taladro y el uso de las brocas porque porque lo he estado probando en estos días y sería como que decirles una opinión realmente ahorita de cómo funcionan o qué tan buena es el taladro y las brocas pues sería un poco presuroso para mí entonces lo que quiero hacer en este vídeo es darles algunos consejos o por lo menos algunas consideraciones que yo tome en cuenta a la hora de trabajar con cualquier broca ya sean unas brocas de este estilo tipo premium o unas brocas normales como las que les mostré al inicio entonces les voy a dar algunos consejos primero que nada vamos a ver algo que es muy importante la taladrina bueno amigos aquí tenemos un poco de agua y lo que es taladrina o aceite para corte este tipo de aceite yo lo tengo ahorita en una botella pero este se disuelve en agua una de las ventajas que tiene este tipo de líquidos es que te rinde bastante cómo funciona siempre vamos simplemente vamos a vertir un poco de hecho es muy poco la cantidad y vamos a ver cómo es que cambia fijan se convierte en un líquido un poco lechoso y esto sirve para dos cosas esto enfría la broca y también la lubrica entonces así tenemos un mejor funcionamiento un mejor funcionamiento de la broca esta es una de las recomendaciones principales que le puedo dar a la hora de trabajar con cualquier tipo de broca porque esto te va a ayudar a mantener lo que es el filo de la broca un filo constante y aparte vas a estarla refrigerando no vas a estar calentando lo que es el filo y obviamente lo vas a conservar durante mucho mayor tiempo ahora que estamos hablando del cómo lubricar las brocas vamos a ver dos ejemplos esta es la taladrina y este es un aceite que se suele utilizar bastante entre nosotros entre los talleres o gente que trabaja en la herrería este tipo de aceite es la verdad que si funcionan no es que no funciona porque si si funciona pero en el caso específico mío no suele utilizar ningún tipo de aceite utilizo la taladrina que es a base de agua y al ser a base de agua y hacer un lubricante de alta velocidad pues vas a evitar un poco lo que es el humo si ustedes han hecho alguna perforación con ese tipo de aceites a ciertas velocidades o después de que ya se calienta la pieza empieza a hervir el aceite y empieza a echar un pequeño humo en el caso de la taladrina también lo hace pero es menor como les dije la taladrina hacer base de agua pues puedes estar enfriando constantemente y simplemente limpias el exceso en el caso de la taladrina no es una no es un aceite no se va acumulando el aceite por lo menos se va acumulando en tu mesa de trabajo en tu taladro en tu en tu tornillo entonces con el tiempo se va haciendo una 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 capa de aceite de grasa incluso a veces eso le sumas el polvo lo que es el polvo de esmeril que va saliendo a la hora de trabajar la herrería todos esos puntos caen a la hora de estar trabajando en la mesa y se va haciendo como una pasta entonces en mi caso como recomendación no suelo utilizar ningún aceite siempre que han visto trabajar o como me han visto trabajar en el taller que hago una perforación ya sea con el taladro de banco o con el taladro manual vengo a utilizar taladrina tal vez como les dije no sea tan fácil para conseguirle algunas pero es un punto que hay que considerar siempre a lo de trabajar con este tipo de brocas segundo consejo hablando cuando no tenemos un taladro de banco como este cuando vamos a alguna perforación ya sea con un taladro convencional como este o uno inalámbrico ok en este caso que recomendación les puedo dar vamos a tomar el ejemplo de lo que es el taladro a baterías si se fijan tiene tiene lo que es una variación de velocidad en el caso de algunos taladros también podemos hacer exactamente lo mismo ahora cual es la recomendación cuando vamos a utilizar cualquier broca dependientemente como les dije de la calidad lo que vamos a hacer en el caso como tenemos y contamos con el zanco lo vamos a colocar y aquí les voy a mostrar como es que queda aquí podemos alcanzar a ver que esto lo que son los dientes del broquero toman cada uno de los lados de los zancos eso te ayuda a que cuando estés perforando no se barra la broca esta es una de las esta es una de las recomendaciones más básicas a la hora de trabajar ya sea con el taladro a baterías o un taladro normal de electricidad convencional no importa la marca como les dije estas son recomendaciones básicas a la hora de trabajar ahora otra recomendación que les vamos a dar bueno amigos otra recomendación que les puedo dar siempre trabajarlas en un tornillo de banco en este caso ahorita no está el tornillo de banco fijo pero como ustedes pueden ver cuando yo trabajo lo tengo en una mesa de trabajo siempre que está atornillado o sea tenerlo fijo en un buen lugar que no se mueva en una mesa adecuada que podamos trabajar a una altura adecuada también es importante que cuando trabajemos no importa el tipo de broca como les digo o que estemos haciendo cuando vamos a hacer la perforación siempre tratar de hacerlo lo más recto posible bueno amigos ahora les voy a dar un consejo o una pequeña regla que suelo utilizar yo para trabajar a menor diámetro mayor velocidad a mayor diámetro menor velocidad que quiere decir esto cuando vas a hacer una perforación arriba de una placa de un octavo un cuarto tres octavos media o superiores las brocas más pequeñas las puedes revolucionar un poco más o sea puedes trabajarlas de una velocidad más alta después cuando vas a hacer una perforación ya con una broca más grande de dimensiones más grandes tienes que bajar la revolución esto es una regla básica este tipo de brocas al ser un poco más grandes que estas obviamente hay muchas medidas pero estoy tomando en cuenta una broca de un cuarto y una broca de media que son las que más suelo utilizar yo y más utilizamos a veces en el taller porque son las medias estándar entonces cuando vas a hacer un barreno con este tipo de brocas a pesar de que lo puedes hacer fácil con ellas también es importante siempre considerar las velocidades que vas a utilizar en cada una de ellas recuerden menor diámetro, mayor velocidad mayor diámetro, menor velocidad eso es como una regla básica por lo menos en lo que yo suelo hacer eso aplica en taladros convencionales como en taladros de banco en los taladros convencionales lo que podemos hacer es si el gatillo, el taladro lo puedes, de velocidad variable lo puedes regular en el gatillo en este caso de los taladros tenemos una serie de poleas donde podemos subir o bajar lo que son las revoluciones o la velocidad de lo que es el taladro entonces esto es otro consejo que les puedo dar otra recomendación amigos cuando vamos a ver una placa superiores a un cuarto lo que suelo hacer yo es escalar medidas ¿qué significa esto? la primera perforación la hago con broca de 3.16 la segunda con broca de un cuarto después broca de 3 octavos y al final broca de media ¿esto para qué me sirve? esto me sirve para ir escalando en las medidas y no hacer la perforación en la primera en la primera ocasión hacerlo con la broca de media esto te ayuda a mantener un poco el filo y que la perforación quede mucho mejor ahora vamos a hacer una pequeña práctica en esta placa de un cuarto ya tenemos lista lo que es la placa y vamos a tomar todos los consejos que les di estamos utilizando una broca de menores dimensiones tenemos la placa sujetada con unas pinzas de presión de la mal corrida también y vamos a lubricar lo que es nuestra área de trabajo ahora vamos a empezar a hacer la perforación bien esta es la última broca que vamos a utilizar y ojo otro consejo que les doy es nunca presionar con fuerza lo que es el taladro de banco o el taladro convencional no se requiere sinceramente porque la broca debe trabajar a su ritmo nunca hay que hacer esto nunca estar haciendo fuerza excesiva es ubicar prender y listos amigos como pudieron ver en ningún momento estuvo haciendo una presión excesiva en el taladro sinceramente es otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta siempre dejar que la broca trabaja a su ritmo nunca presionar la broca o el taladro con mucha fuerza porque lo único que estamos haciendo es un trabajo mal hecho y aparte pues vamos a estropear lo que es el filo de nuestra broca bueno amigos aquí nada más les quería mostrar para que vean un poco la viruta en el video anterior me preguntaron que se había perdido filo la broca por el tipo de viruta que dejaba porque no hacía la viruta como esta se fijan fue un comentario que me hizo un compañero ahí pero sinceramente no no es así la perforación se hace bastante bastante limpia y la broca no ha perdido su filo pero si noté que deja esta viruta un poco fuera de lo común para decirlo así deja como que unos unos pasitos más pequeños no sale la viruta pero yo creo que es por el tipo de filo que tiene también la broca y el sistema que maneja y así amigos damos por concluido el video de esta semana recuerden que todas las redes sociales centro de servicio como un enlace especial si quieren adquirir este set de brocas se los estaré dejando en la caja de descripción como en el primer comentario igual que el precio bueno amigos redondeando un poco en esta semana nos tocó ver lo que es el set de brocas ya vimos lo que es el taladro como les dije lo voy a estar utilizando voy a seguir utilizando las brocas en nuevos proyectos que vienen y después más adelante vamos a hacer un video especial hablando sobre el desempeño porque decirlo ahorita de esta manera sería un poco apresurada de mi parte sinceramente me gusta mucho la calidad que manejan son unas brocas premium de su línea no son las topes de gama pero son muy buenas brocas entonces ya les mostré algunas características ojo las recomendaciones que les di son recomendaciones que yo suelo utilizar a la hora de hacer cualquier perforación ya sea en lámina placas no sé todo lo que tenga que ver con una perforación ya sea con taladros de banco con taladros convencionales así redondeando un poco siempre tener el material sujeto a la pieza que vas a barnar en un tornillo de banco con unas pinzas de presión están trabajando en un lugar adecuado tener una buena lubricación siempre ya sea con taladrina con algún aceite y recuerden algunas recomendaciones que les dimos como el escalar las medidas de las brocas a la hora de hacer una perforación de media o superior que otra cosa vimos también vimos también esa pequeña regla que suelo utilizar a mayores dimensiones menor velocidad a menores dimensiones mayor velocidad no es una regla escrita yo la suelo utilizar vaya de esta manera pero me funciona también y son como que las recomendaciones básicas que les quisiera dar porque me han preguntado mucho sobre el tema de las brocas como mantener el filo y como les dije más adelante vamos a hacer otro video ya con con la experiencia de haber trabajado las brocas y el taladro y toda la herramienta que estamos utilizando de nuestros amigos Durrea y nada amigos si les gustó el video pues les encargo un pulgar arriba que comenten y compartan y recuerden amigos el conocimiento se debe compartir saludos y nos vemos pronto y nos vemos en el próximo video